y bien estoy aquí de nuevo en el south rising steel y qué puedo decir esta cosa no se quiere detener no se va a detener y ya está ya está eso es lo que hay porque bueno primero que nada hay otro gacha por war of the underworld bueno war of the world esta vez es decir elemento tenemos a asuna adquirito y la asuna ya tengo estos dos me vamos a ver en esta zona pero no es uno que me interesa demasiado siendo sincero pero está a mitad de precio y si está a mitad de precio hay que hacerlo al igual que las armas lo hacemos igual están a mitad de precio y la elucidator es una que si quiero pero entre otras cosas como ven tengo bastantes gemitas bueno bastantes diamantitos son muchos más digo me acabo de me he estado gastando un montón estos días y siempre vuelvo a tener mil como es esto posible muy fácil misiones de los eventos que están saliendo porque han sido un montón de eventos y tal pero aparentemente tenemos nuevo evento digo 90 entre comillas porque son solo dos diálogos pero es muy reconfortante porque cada uno de estos que simplemente es recibir un regalo ya sea erróneo decir podemos recibir de los dos no tienes que elegir nos dará 25 diamantes para un total de 50 50 diamantes de gratis nada más por san valentín oye eso está muy bien está muy bien se agradece mucho eso eso si te deja sentir el amor digo no sé por qué sólo está ron y tiza aquí no se puede meter una asuna lifa sino que que más sílica hasta claim pueden haberlo metido como como no van a peter a claim y no se pueden haber dado 50 por cada uno de un hay personajes para no se dar unas mil gemitas mil diamantes por ahí estaría bien pero bueno sólo sólo son regalos de ron y tiz que están bien también tenemos nuevo evento que principalmente me lo he iniciado es el nuevo evento de creación de armas que esta vez es de fuego no no hay mucha más razón que decir son para el personaje de elemento fuego supongo yo que en algún momento meterán más porque ahora al menos en cuatro estrellas sobre satis y ya así que esto nos puede decir que probablemente venga un evento de fuego así que habrá que farmear equipamiento de fuego pero bueno eso ya veremos si aparece no así que bueno vamos vamos a invocar vamos a hacerlo también es decir que se fue el gacha de ddd de los azules de agua de hielo no no sé de qué rayos serán pero se fue y esto también dura hasta el 9 esto era un poco más pero yo ahora sí se están saliendo de cada elemento digo ya fue a su oscuridad tuvimos agua luego ahora tenemos sin elemento bueno es que estos son prácticamente los que aparecen este los jefes bueno son los elementos poderosos por así decirlo contra los jefes que tenemos en war o under world así que creo que no deberían salir más a menos que quieran meter de otros uno de luz uno de luz me vendría bien para ver si sacó otra ronny o unas una estacia o quien más a la luz creo que nada más ronny ya es una estacia y si no ya ven que repetir a la oscuridad o me que metieran otro gacha con ladies porque no puede invocar por ella se me pasó pero bueno empecemos con la invocación de armas así que realmente no espero mucho yo tengo esta esta no la tengo sinceramente no 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 es que la quiera la lucidator si me interesa pero si sale el r4 ya soy feliz con eso me basta y me sobra así que veamos que sale y parece que no va a ser azulito bueno ya hubo mucha suerte en la otra invocación sé que es razonable pero siempre pueden pasar cosas bueno 12 r3 bueno qué ok y ya 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 estaba haciendo demasiado demasiado r3 y armas de fuego digo yo yo sé yo sé muy bien que ya salió el equipamiento de fuego pero no es para que me esté tantas armas de esas de hecho sólo hay una más y cierto sólo hay un arma de 4 de fuego que es y la de la vez otra 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 nueva pero conseguir tres para nuevas ahorita y está no sólo fueron dos ya la tenía y mucho mucho equipamiento de fuego digo sólo 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 el primero fue sin elementos supone que es el gacha de sin elemento ahora ahora viene esto quienes están aquí sinceramente si va a salir un 4 estrellas quiero que se aplique la regla que me aplica siempre he querido gacha que es que el rey dot no existe a ti te da igual totalmente al rey dot así que no me vas a dar ninguno de estos tres entonces me vas a dar un quidito o un año y aquí no está el rey bueno un crédito bueno yo una ronny o una lifa o una y aquí en realidad me cualquiera que sea lo que están en el gacha y realmente me sale bien así excepto alis 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 ya no a menos que saquen otra bueno ya sacaron otra alis de tierra pero no la tengo así que no me sirve nada tener fragmentos lideradores de tierra pero bueno vamos a ver qué pasa de verdad no no te dejan ahorrar no te dejan ahorrar es así de simple tantos gachas y falta falta o sea nos metieron ese mini evento de san valentín pero yo sé yo lo sé que va a salir un evento de san valentín y eso es peligroso es muy peligroso lo sé que va a salir de mento vamos ya vale una tres reyes es súper macabro que se ve la música de verdad cuando implementaron esto no está cool no hagan eso y no no de verdad devuélvame la música por favor hubo un tres estrellas o sea hasta eso creo que ya fue mucho para esta invocación no creo que esto es el último lo que hubo un tres estrellas efectivamente a otro de faltaba una más hubo un tres estrellas bat que son 11 verdad si es que eran 11 es cierto devuelve la música please please música gracias era era sumamente maquiavélico sin la música de verdad muy muy intenso pero bueno no no salió nada lamentablemente no salió absolutamente nada digo ahorita tenemos de hecho en el evento vamos a ver que no he checado ni siquiera que es lo que hay equipamiento de fuego quiero creer a ver no no está por acá ya no se ve a no si que está a ver es toda así creo que a lo normal de caer reglamento más hp y más mps nada más eso no es nada totalmente importante pero ahí está no ahí está y como digo este evento obviamente no es el evento de san valentín y viendo que pusieron a ronitis podríamos pensar que ellas van a ser los personajes de san valentín digo son las únicas y ellos no tienen no tienen más cómo decirlo otras no no han sacado más personajes de ellas por así decirlo así que probablemente probablemente ellas sean los personajes de san valentín si es que sale tienes que hacer que tiene que debería salir debería de pero bueno esto va a ser todo por este vídeo espero que les haya gustado ya saben prepárense porque acerca san valentín y es peligroso eso es peligroso ya salgo por ser agro pues porque está de creación también si quieren pueden ser en mi twitter sólo sólo si quieren y yo los veré en otro vídeo adiós e 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